No, se fue para abajo. Otro, otro, ya. Voy a regresar el video. A ver, el que sigue. El que sigue. No le dice nada. Está rojo ahí abajo. Está rojo, no. Es lo que dice él. Tienes que asegurarlo. Viene aquí. Osvaldo, ya te encontré un chalán. ¿Sinaloa? Ajá. Igual que tú. Sí, pero los dos completemos uno. Yo te encontré un chalán. No quiero votar. No le sale ni una. Si no vamos a estar en el grupo, no me preocupes. Va a ser como un grupo de fútbol, ¿no? A ver, escojan quién quiere estar en su grupo. Ya tenemos el equipo aquí. Yo soy banca, ¿eh? Soy banca. No, ese correo está acá, cabrón. Yo soy el aguador. Yo soy el aguador. Para que vean que no está fácil, ¿verdad? No está fácil ahí, de ahí las... No, está bien la escuela y todo está bien, pero la buena cosa es estar allá. Bueno, que la obra está bien. Estar acá. Estar acá. Él dice que te apures porque sigo yo. No lo sueltas. ¿Todo bien? ¿Sí? Perfecto. Oh, chulada. Qué bozo. Bueno, va. No lo realiaste. Relaja. Mejor se arruina de... No, ahí está... Ya le vio falla. Está dobladito un poquito. Lo importante es que cuando ustedes pongan el rare, que la tuerca pueda dar libremente. Ya libremente quiere decir que cuando lo pongas en la... No, 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 no. Este tiene que estar... ¿Ya lo hace el otro? El otro lo presionó. No va a dar vuelta con todo y tuvo. Es la herramienta que se echó ya. ¿Por qué? A ver, ¿no te ponemos el reciclaje? ¿Por qué no está bien apretado? Bueno, ¿por qué no está apretado? ¿No? ¿Le decimos galleta? Ya, yo le doy chica ahí también. ¿Yo se quedo huevo? No, 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 no. No, estás en video, joven. Lo que pasa, que si se fijan, este de aquí tiene unas roscas por el lado de adentro y ese es para apretar el tubo. Si no queda bien apretado, cuando ustedes le quieran dar vueltas, el tubo se da vuelta. Tenía que apretarse el tubo. Ahí está la falla. Entonces, pues, otro pedazo porque este ya lo dañaron. ¿Quieres que lo rebajamos para que se da el tubo? No, porque... Tres octavos, cinco dieciséis, siete dieciséis, cinco, tres octavos. Otra vez. Vamos a ponerle la tuerca. Porque ya este lado ya lo hizo uno. Ok. Luego, lo agarramos. Y nosotros siempre vamos a buscar aflojarle. Y de aquí lo aflojamos poquito y nosotros podemos darle la medida con este dedo. Para arriba o para abajo, lo metemos o lo bajamos cualquiera. Pero con este dedo le podemos dar la medida. Ok. Dice, ok, ahí estoy más o menos. Ahora sí, yo lo aprieto los dos. Aprieto aquí y aprieto acá la misma vez. Un cuarto aquí, un cuarto acá. Un cuarto aquí y un cuarto acá. Y ya que ya se haga, dice, ok, ya está. Entonces, yo ya puedo decir que este ya está para que me pueda dar vuelta, ¿no? Entonces, este es el mismo. Esta es la misma herramienta. Este es el Yellow Jacket. Este. Yellow Jacket junto con este es el mismo que ellos estaban utilizando allá. Entonces, si a usted se le da vuelta y a ellos, ¿por qué no se les da vuelta? ¿Verdad? Ya entendí. Ok. Siempre utilicen la forma correcta de utilizar la mano para que con estos dedos lo amaciza así. De este lado, de este otro lado, de este otro lado acá. Y así. Y ahora sí. En cuanto a usted le empiece a dar vuelta así, ponga atención al tubo. Si el tubo empieza a bajar, apriete. Aquí, si dice, ok, va a empezar a bajar el tubo, pues entonces lo aprieto. ¿Verdad? Y allí ya yo le puedo dar vuelta. ¿Ok? Y empiezo yo a darle vuelta, como habíamos dicho. ¿Verdad? Hasta que ya, por fin, la tuerca, el conito ya quede bien hecho. ¿Ok? ¿Qué decepción? Sí, es que, es que lo que pasa que te tienes que adaptar a tu herramienta. Te voy a decir, ustedes tienen que conocer su herramienta. Así como un músico conoce su acordeón, su guitarra, tienen que conocer ustedes su herramienta también, para que vean cómo funciona. ¿Ok? Listo. Ahora sí, después de esto ya lo quitamos. Le quitamos, ya nomás le damos vuelta aquí y vemos. ¿Qué está? Ay, buena chingada. ¿Qué perro quedó? Chulada. Eso no importa. Lo que nosotros queremos ver es que le den vuelta en la tuerca. Si no da vuelta en la tuerca, si no da vuelta en la tuerca. A ver cómo quedó. ¿Me dan? ¿Sí vieron? Sí. Ok. Ahora, damos vuelta en la tuerca. Ahí está. Entonces, ¿por qué se da vuelta? ¿Por qué no la van a estar? ¿Es lo que me ponen? ¿Eh? ¿Es lo que me ponen? No, 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 se va a acabar la clase. ¿El muchachito? A ver, él, él que termine. ¿Para qué? Ahora sí, ¿en cómo el asiento? Yo la voy a comprar. Ya saben, ya saben, para Navidad, ¿quién tiene que comprar el compa este? Dios malo. Bueno, espérate. ¿Puedo unos 100 metros de compas? No. ¿100 metros de cobre? ¿Obre? ¿Qué es lo que se va a traer? Ok. Ahora, estas herramientas. Estas herramientas solamente son utilizables para que este tipo de cobre, que dije, ¿cómo era el cobre? ¡Mal de hable! En inglés se le llama soft cuple. Para usted, va a dejar de un rollo. Se van a traer soft cuple. Si quiere usted, pipa que no sea maleable, le van a dar pedazo de pipa rígida. Y por lo regular, la pipa rígida es para refrigeración. La pipa rígida siempre trae unos tapones de goma de este lado, por un lado o por otro, y tienen las pipas cargadas con nitrógeno. ¿Por qué? Porque quieren evitar que se metan contaminantes adentro de la liria, como basura, como agua de condensación, lo que sea. Y para eso es, la pipa de refrigeración cuesta muy cara. Así que si un día vaya a ser desestimado para refrigeración, no se va a llevar la sorpresa de que se va a gastar más el material que lo que va a ganar. No. 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 Esa no. No. Las pipas vienen por lo regular con nombres, ¿ok? Las pipas de cobre es maleable, el soft copper. Soft copper o maleable. Ese es el rollo. Luego, después hay otro tipo de pipa que le llaman tipo L. La pipa tipo L es pipa color rojo. Trae unas líneas aquí pintaditas de color rojo. Esa es una línea que nosotros le llamamos del tipo Esquello 80. Ese es el profesor de la pipa, tipo L. La roja, pipa roja. Trae una línea roja así. Esa es una pipa de ganita. Y luego existe otra pipa que es la tipo M. La pipa tipo M es la gruesa y ese es el Esquello 30. ¿Ok? Esquello 40. Esta es para más presión. Es más gruesa de aquí. El cobre es más grueso. ¿Ok? Ese que ustedes están trabajando es el Soft Copper. El Soft Copper. Y el otro es, en español, maleable. O manejable. Que se puede manejar fácilmente. Esta no. Esta se puede doblarse quien quiera. Ok. No se dobla esta. Esta va por regular atirada. En racas se hacen rajitas así colgaditas y se van puestas. O van sobre la pared o lo que usted quiera. Pero esta no se puede doblar. Pero esta no se puede doblar. En esta sí tienen que utilizar los filings. Los ventas y todo lo demás. ¿Ok? Así que. Así que. Tipo M. Este tipo I. La otra era tipo M. Este tipo I. ¿Ok? Y ahí dice. La. El color. El color azul. Le corresponde a la M. El color rojo le corresponde a la M. Es tipa más barata. Esa que utiliza todos los gémines. Si pones esa. And. Es que ustedes. El color. Y ahí. El color. El color. Entonces. Las demás herramientas. Que le vamos a necesitar. Por regular. Por favor. El. E. cuando se corta el PVC con este tipo de cortadoras ha de llevar usted un paso para cortar el PVC no, nomás se está tratando tipo ratchet, no se le abre el PVC con la mano y se le da primero una vuelta no completas, nomás poquito, poquito y que entre la navaja y cuando vaya entrando siga usted haciendo este movimiento de corte este corte movimiento de va y viene así hasta que se termine de cortar no la lave, no, así no porque se quebra se quebra la pipa primero utilice la navaja, que esta solamente es para PVC no intente cortar con ella ok luego vamos con los los martillos los martillos para la utilización de estos martillos se tiene que usar cintiglaces lentes usted está teniendo darle un clavo le pega mal al clavo el clavo rebota de cúmulo de cúmulo de cúmulo de cúmulo de cúmulo tiene por onzas aquí dice marcado cuántas onzas tiene este es de 16 onzas comparado con este es de 19 y luego hay hasta de 24 onzas más pesado todavía esos son bueno regular nosotros le llamamos el más grande le llamamos un framing o maravillo para primero nosotros por un lado más utilizamos este 16 a a este a 18 sino es máximo no necesitamos más para qué nos sirve para ponernos en muertos no esto nos sirve en el en un lado tiene una chivita que le llaman así un cuernito esto es para sacar pelados ok para hacer palanca también y eh puede regular el martillo ahí trae este casi la mayoría ya trae el slat al 5 de un único entonces usted le puede poner el el clavo lo pone allí y ya nomás lo pone un lo dirige y una vez dirigido entonces ya lo martilla ok pero nosotros no lo utilizamos para framing nosotros utilizamos unas pistolas que son de baterías o que traen un este ya 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 se está olvidando poco a poco el uso de compresor para yo tengo las pistolas que son de pilas son pero bien trácticas porque ya estás haciendo la plataforma para poner el equipo agarra la pistola y un rápido pero automáticos hacen la plataforma te evitas todo el problema de andar arrancando las maqueras y traer todo eso es una pasora historia si me siguen también que me dio california van a emplear todos los jardineros tienen que utilizar las máquinas de baterías pues lo mismo otra de las herramientas que existen allí pero que les puede decir que no las compren esta es para los tontos vámonos con tres esquinas que dejen esta hasta quemada en México aquí le llaman un dice dice o en México le llaman pizzas perras esta